El Papa Francisco envió un mensaje a un grupo de migrantes que se encuentran en el campo de acogida de Lajas Blancas, a las afueras de la selva panameña del Darién, en donde viven alrededor de 3.000 migrantes que provienen entre otros países de Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití y Nicaragua. En su mensaje el pontífice dice que no se olviden nunca de su dignidad humana, que no tengan miedo de mirar a los demás a los ojos porque no son un descarte, sino también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios. Luego les recordó que él también hizo parte de una familia de migrantes que salieron en búsqueda de un mejor porvenir. Hubo momentos en que ellos se quedaron sin nada hasta pasar hambre, con las manos vacías, pero con el corazón lleno de esperanza. Finalmente el pontífice agradeció a los obispos y agentes de pastoral de Panamá y Colombia y Costa Rica por su trabajo y labor de frente a la crisis migratoria. Y es que el drama humano que se está presentando entre miles y miles de personas que tratan de atravesar por la selva del Darién pues ha sido una gran preocupación para el Papa Francisco. Por eso recordemos sus palabras hace ya cuatro meses, cuando se refirió en el Angelus a este drama y el llamado que hizo para enfrentar este flagelo. A menudo se trata de familias con niños que se aventuran por caminos peligrosos, engañados por quienes les prometen falsamente una ruta corta y segura, maltratados y robados. No son pocos los que pierden la vida en esa jungla. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.